...cuenta por lo que hizo, tiene que ser normal. La investigación tiene que ver con derivaciones de fondos públicos. Hoy lo que dice el juez Ercolini, más allá de todo este disparate, es que hubo una asociación ilícita, ahí sé mi plena prueba de eso, por eso procesa a Cristina, a De Vido, a Lázaro, porque se robaron mil millones de dólares. ¿Está claro? Mil millones de dólares. Eso es lo que dice acá el juez Ercolini, tomado del fiscal Policita, tomado del fiscal Maíquez, sobre precios en la obra pública, por mil millones de dólares. ¿Qué tiene que ver eso con la ideología, con los mil millones? Preguntale a Branca. A ver, Diego, por favor. Perfecto, esos son los datos duros. Hay mucho más, mucho más. No sé qué tiene que ver eso con la ideología. Hablando durante mucho tiempo, no es, esto surgió hoy, es una bomba, una noticia. No, hoy la procesaron. Exactamente, procesamiento. Lo que yo estoy diciendo, Santiago, es que no quiero te enojes, no lo digo ni por bono. No, pero lo digo en general, porque ya está incómodo. No, sé lo que es. Entiendo lo que dice Jonathan, para que no me lo interpreten. No digo que no hablemos, no digo que no se investigue, pero decir, no quiero ideología, no, no, digo no. Es que no hay ideología en el Código Penal, querido amigo. No hay ideología. El delito no tiene ideología. Acá lo que dice el juez Ercolini es que hubo fases para cometer un delito, que es una asociación ilícita. ¿Qué es una asociación ilícita? Dos o más personas que se reúnen para cometer un ilícito mayor, que es que haya sobreprecios en la obra pública. Cuatro, Johnny. Y quedarse... Cuatro, cuatro. No, dos o más personas. No, es bando. Dos o más personas. Cuatro, te he equivocado. Te lo dije.